La seguridad nos da mucho porque Trasmes tiene su propio equipo para darle servicio a sus troques, entonces te da la confianza de que va bien la unidad. Aquí Trasmes tiene un sistema de que ciertos kilómetros sin que tú lo metas, ellos lo toman y lo meten al taller. Le dan una preinspección y ellos saben cuándo le toca el servicio, ellos checan lo que es balatas, si te das cuenta metimos una caja aquí en el andén en revisión rápido, ahí los mecánicos empiezan a checar todo lo que es la cuestión de la caja y a la vez ya cuando vienen con el puro troque ellos le dan su chequeo al troque también. A ellos les debemos mucho también, estoy agradecido con ellos, que sigan adelante con su trabajo porque de ellos dependemos también, la seguridad, pues somos un equipo.